y hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo como pueden ver estoy empapado y eso es porque me cayó una bueno yendo de camino a mi casa está una lluvia ligera pero pues como pueden darse cuenta aquí pues estoy todo empapado y lleno de de melcocha todo lo que hay en la calle y literalmente me mojé más de en la parte de atrás todo el trasero está mojado porque el patín uno de sus puntos débiles de este patín pues es el guardabarros o la salpicadera trasera entonces aquí se puede ver claramente todo que vengo más mojado de la parte de atrás que lo que me mojó la lluvia y esto es debido a que se me quebró la salpicadera como pueden ver aquí pues la salpicadera pues iba bajando una pendiente nada más escuché un ruido así y cuando vi pues ya estaba quebrado todo al intentar sacar los tornillos pues estos tornillos son muy muy chafas la verdad este se me barraron dos y pues los tuve que sacar haciéndoles una mezquita con una cegueta para poder sacarlos con un destornillador plano y es más fácil y más rápido como pueden ver aquí pues ya se andaba comiendo el cable de la luz todavía funciona y todo pero pues con el roce de la vibración y todo pues se va se va quebrando él en la salpicadera y pues llega el momento en que se rompe y pues bueno la solución a esto pues yo tomé un plástico de no se puede ser una un bote de basura o algo que tenga una forma cuadradita para poner él para enganchar los tornillos al patín porque es muy difícil doblar el plástico así ya éste está muy recto lo que hice yo fue calentar un poco el plástico y darle esta forma de como de curva para que se vea un poco mejor se vea más estético y pues le hice unas perforaciones en la como pueden ver unos agujeritos ahí con una navaja para qué pudiese poner una luz ahí ya que pues al no tener el original pues va a faltar la luz verdad para que sea un poco más visible en la noche y pues el diseño pues ya cada quien lo puede hacer sí si es que tú lo quieres hacer o puedes hacer el diseño que quieras yo pues hice uno sencillín así pues el chiste es que me tape de toda la melcocha no que que deja la lluvia y te salpica todo y pues bueno en lo que me llega el otro qué para esto yo creo que si hay que tener una pieza 3d de éstas están vendiendo las puedes comprar en las páginas como aliexpress amazon y bueno aquí vemos cómo como con una de esas luces básicas de de bicicleta son muy baratitas en estas páginas pues después acomodar una luz ahí aquí ya se la pongo y ahorita vamos a ver cómo ven como prende como pueden ver está por atrás como está sujetada la mene un poco para ver si si aguanta si no se cae y pues sin más pues ya nada más faltaría pues darle la pintadita a tu gusto yo lo hice con este material porque es un poco más flexible que lo original es el original es un plástico muy rígido muy duro entonces cuando vas este por sitios con muchas vibraciones y todo pues se va a romper quieras o no quieras porque yo soy muy cuidadoso no no puse mi pie arriba ni nada y pues aún así se quebró y pues bueno pues aquí ya le voy dando una pinturita una manita de pintura negra obviamente ya es cada quien si lo quieres hacer o si a tu gusto porque pues yo tengo un botecito de pintura negra de esas económicas que me costaron creo como 20 pesos en esas tiendas de donde todo es barato de esas y pues bueno aquí pues ya no lo pude grabar como corte el plástico pero pues es muy sencillo con una ceguetita le vas dando a la forma y pues puedes hacerlo a tu gusto y pues bueno amigos yo creo que aquí les dejo un tip o no sé pues si alguien le ha pasado lo mismo y pues como no tenemos tienda de refacciones en méxico a la mano pues puedes fabricarte tu propio salpicadera y pues bueno sin más aquí les dejo unos estas imágenes para que vean cómo quedó y pues yo creo sería todo y pues nos vemos hasta la próxima y bye bye y pues vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.